Una vieja y un viejito montando motocicleta Una vieja y un viejito montando motocicleta Y el viejito le decía, no me toque la trompeta Y el cuello de los pies, la mujer si tuve le Un peneíto por acá, un pasillito por acá La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la mira, se le para el pensamiento Y el huello de los pies, la mujer si tuve le Un pasillito por acá, se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la mira, se le para el pensamiento Y el huello de los pies, la mujer si tuve le Y el huello de los pies, la mujer si tuve le ¿Quién es unaентira para tus orillas? No 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 me Ziux, la mujer si tuve le No es una을 ihnen a hacer con su orilla Y el homborito de los pies, en su oír Y el gibi y el huello que hace yю Y el huello que hace otros meses Y el suggesting que quedara un poco Y el muchísimo día, sino que se lo hace En un paisaje de los pies, en ese lugar ¡Agua! ¡Esto está cogiendo jandera aquí! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Vamos! 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 ¡No sabe lo que meta! ¡Vamos! ¡Sabroso, sabroso! ¡Rico! ¡Candela! ¡Ai, ai! ¡Sono una bella coppa! ¡Che dici, devo dirlo! ¡Per rovinarle todo! ¡Por qué la so! ¡Yo lo sapevo! ¡Bailas como una diosa!